Según el ex contra Luis Fley, en el campo la población se encuentra entusiasmada con la conformación de la Gran Coalición Nacional, el cual consideran que sólo la unidad puede generar un cambio en nuestro país. Mira, en el campo hay entusiasmo, en todo el campo de Nicaragua la gente está entusiasmada porque ve la única opción de deshacer San Diego Ortega es la coalición nacional. No hay otra forma de enfrentarlo, ya la opción armada es historia y sólo queda la opción de los votos. Sí hay condiciones para que hayan elecciones limpias, libres y transparentes. La gente del campo quiere elecciones como las que fueron en 1990, igual, con la misma observación, con los mismos derechos de los ciudadanos. Y aquellas se desarrollaron prácticamente bajo la guerra, bajo las balas, la gente fue a votar y fueron unas elecciones limpias, libres y transparentes. Desgraciadamente en aquella época la presión armada fue vital, trascendental y decisiva para que hubiesen elecciones limpias, libres y transparentes. En la actualidad no existe elección armada y Daniel Ortega está jugando con el futuro de Nicaragua. Quiere hacer las elecciones a su manera y eso es inaceptable. Hacer elecciones a la manera de Ortega es no terminar con el conflicto, sino profundizarlo y alargarlo. Así que la exigencia de todos los nicaragüenses, la gente del campo, es que hayan elecciones limpias, libres y transparentes, confiables para participar. Luis Fley también dijo que a muchos campesinos se les dificulta trabajar las tierras debido a la inseguridad en el cual viven. Bueno, la inseguridad continúa. La vida en el norte prácticamente no vale nada para el campesinado. A diario vemos asesinatos de gente que fue colaboradora o miembro de la contra que están siendo asesinados porque tienen algún liderazgo. Nadie responde, nadie dice nada y eso es triste. La justicia brilla por su ausencia, la policía brilla por su ausencia y eso lo que hace es profundizar el resentimiento contra el gobierno de Ortega porque no hay respuestas, no hay justicia y no se busca una solución al problema. Mira, la gente está trabajando a medias, pues como dicen, como los venados, que los venados prepenan la hierba y levantan la cabeza para los lados, vuelven a prepenar la hierba y levantan la cabeza para prever que el enemigo no los aceche. Y eso es triste, no era así y con la represión se ha acentuado y la gente está temerosa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.